Hola chicos, bueno el día de hoy vamos a ver el tema de cronograma de pagos a través del Excel. Aquí vemos un ejercicio para desarrollarlo. El cliente saca un préstamo por 50 mil soles el día de hoy 17 de diciembre del 2018 por un tiempo de dos años, de las cuales el banco le va a cobrar el 30% de tasa efectiva. Para eso nosotros esta tasa efectiva anual la vamos a convertir a mensual. Y aquí está la fórmula para convertir la tasa efectiva mensual es igual a 1 más la tasa efectiva anual, cuya potencia es 1 de un mes entre el año, o sea un mes de todo el año, menos 1. Entonces las fórmulas en Excel que vamos a desarrollar en el transcurso del vídeo son estas, potencia, pago, pago in, pago print. Bien, para convertirla, la tasa efectiva anual a mensual vamos a utilizar la primera fórmula que es la de la potencia. Entonces ponemos igual potencia, abremos paréntesis y nos dice 1 más la tasa efectiva anual, perfecto, 1 más la tasa efectiva anual, punto y coma, me pide Excel, dame la potencia, la potencia es 1 entre 12, cerramos paréntesis y aquí la fórmula dice que le reste 1, menos 1. Entonces yo tengo ahí la conversión de tasa efectiva anual a tasa efectiva mensual, listo. Bueno, aquí en el periodo 0 significa el día de hoy al cliente se le dio un préstamo de 50.000 soles. Entonces aquí en el mes 1 lo que vamos a hacer es calcular cuándo tiene que pagar la primera cuota. Entonces para eso vamos a calcular el día de hoy más 30 días, quiere decir que la primera cuota la estará pagando el 16 de enero del 2019. Arrastramos hasta el último mes, como son dos años, quiere decir 24 meses. Él terminará de pagar el día 6 de diciembre del 2020. Ahora, en pago mensual vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es la fórmula del pago. Entonces va a empezar a pagar a partir del primer mes. Ponemos igual pago, abremos paréntesis y nos pide la tasa, ojo, la tasa mensual. Apretamos F4, punto y coma, número de periodos, que en este caso son dos años. Apretamos F4, pero son dos años y yo lo estoy calculando a meses, por tanto lo tengo que multiplicar por 12. Punto y coma, me pide el valor actual y el valor actual es el préstamo, menos el préstamo. Apretamos F4, cerramos paréntesis y le damos enter. 2.706.99 es lo que tiene que pagar mes tras mes este cliente, al finalizar los 24 meses estará pagando 64.967.86. Pero veamos acá, el primer mes está pagando 2.706.99, pero no sabemos cuánto es de interés. Entonces para eso vamos a calcular el pago de interés, o la fórmula llamada el pago in. Ponemos igual pago in, abrimos paréntesis y nos pide la tasa, la tasa mensual, F4, punto y coma. Nos pide el periodo, el periodo es el primer mes, punto y coma. Número de periodos, número de periodos son 2 años, F4, pero como lo estamos calculando mensual, lo tenemos que multiplicar por 12, punto y coma, menos el préstamo. F4, cerramos paréntesis y le damos enter. Quiere decir que de los 2.706.99, 1.105.22 compete a lo que es el interés. Arrastramos hasta el último mes. Ahora, el principal, ¿cómo se halla el principal? Se halla de la siguiente manera. ¿Qué cosa es el principal? Es el pago que se está haciendo del préstamo. Porque aquí vemos que está pagando 2.706 en total. O sea, préstamo más interés incluido. Por eso es que aquí estamos desglosando cuánto es de interés. Ahorita vamos a ver cuánto es del préstamo. Pago print, abrimos paréntesis, la tasa. La tasa mensual 2.21, apretamos F4, punto y coma, nos pide el periodo, primer mes, punto y coma, número de periodos, los dos años que tenemos acá, F4 multiplicado por 12, punto y coma, menos el préstamo. También apretamos F4, cerramos paréntesis y le damos Enter. Arrastramos hasta el último mes. Y aquí vemos, se le está otorgando 50.000 soles de préstamo. 14.000, 14.000 son de interés. En total está pagando 64.967, punto 86. Ahora, aquí, vayamos viendo con el saldo. El día de hoy, o sea, en el periodo cero, se le está otorgando 50.000. Y en el mes 1 está pagando 1.601, punto 77. Nos preguntamos, ¿cuánto nos queda debiendo en el primer mes? En el primer mes nos queda debiendo de los 50.000, menos lo que pagó en el primer mes. Le damos Enter. Y arrastramos a que en el último mes no estaría debiendo nada al banco. Bueno, eso ha sido todo en este vídeo. Aquí tenemos mi número de WhatsApp. No se olviden de suscribirse al canal, de darle me gusta y de compartir el vídeo. Espero que les haya gustado, hayamos prendido y también sus respectivos comentarios para seguir mejorando. ¡Suscríbete al canal!